La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Porque eres Porque quiero Una mamita de atrás Más lejos Más lejos La cucaracha La cucaracha para fin No fue Porque no tiene Porque le falta La otra patita Mira, no puedo bajar este ojo con mis pantalones Bajaremos hacia abajo Ya se volvió aislado La policía Más, más, más bajo Más Pero vamos Espera Un pobre corazón Estás pegando un cienero No lo expliqué No, no No lo expliqué 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 Espera, va, eh Venga, todas Una, dos, tres Eres la unico De todas No lo expliqué No lo explico No lo expliqué Y no lo expliqué No, no lo expliqué No lo expliqué ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mira, 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 mira. No, por el ternero. Este es el ternero, dice.